Público conocimiento y a raíz de los últimos acontecimientos que nosotros conocemos de lo que ha sucedido la semana pasada en Moreno, el Consejo Escolar de Salto, en pleno, con todos sus consejeros presentes, hemos decidido emitir un comunicado para dar cierta tranquilidad a la sociedad de lo que está sucediendo en el Distrito de Salto. Así que ahora voy a pedirle a la Consejera Escolar, Claudia Vidal, que lea el comunicado de nuestra posición como consejeros escolares. Buenos días a todos. El Cuerpo de Consejeros Escolares de Salto queremos referirnos a la tragedia de la Escuela Número 49 de Moreno, señalando que es una situación muy difícil, muy triste, muy dolorosa y que se podría haber evitado. Estamos muy dolidos y hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y a toda la comunidad educativa de la Escuela Número 49 de Moreno. Asimismo, queremos llevar tranquilidad a la comunidad educativa de Salto, expresando nuestro compromiso diario, trabajando en comisiones y con distintos proveedores, tratando de atender todas las urgencias y necesidades edilicias. No hemos dejado de acudir bajo ninguna circunstancia ante los requerimientos de los directivos. Es muy complejo solucionar rápidamente problemas estructurales que vienen de años. Seguramente hay muchas cosas por hacer y mejorar, pero estamos haciendo. No nos desligamos de nuestra responsabilidad institucional como autoridades del Consejo Escolar de Salto. Por eso trabajamos todos los días en distintas áreas y atendemos a todas las instituciones que han pedido reunirse con el cuerpo de consejeros escolares. El Consejo Escolar de Salto es la autoridad designada por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia para garantizar que las escuelas operen adecuadamente, incluyendo el mantenimiento de los edificios escolares. Para ese fin, la Dirección General de Escuelas tiene asignado un inspector de infraestructura, que es la figura legal que articula entre las instituciones escolares, el Consejo Escolar y la Dirección General de Escuelas. En nuestro Consejo Escolar se han regularizado los pagos a proveedores, se ha mejorado en calidad el servicio alimentario, se ha implementado el programa listo consumo. Respecto al transporte, se ha logrado aumentar en forma considerable los recorridos para el traslado de niños en todo el distrito. Se han realizado muchos avances, pero sabemos que no son suficientes. Invitamos a todas las instituciones, a los gremios y a todas las personas que tengan dudas e inquietudes o les preocupe alguna situación puntual en su comunidad educativa, que se comunique con nosotros y trabajaremos juntos para solucionar la situación como lo venimos haciendo hasta ahora. Para terminar, deseamos que lo sucedido en la Escuela Número 49 de Moreno no se repita en ninguna escuela, no solo de Salto, sino de toda la República Argentina.